6.12 de la mañana y póngale mucha atención a esta nota. Los senior influencers, personas mayores de edad, se están dedicando a la creación de contenidos en las redes sociales. Esta es una nueva tendencia que se conoce como los Digital Seniors. Sus historias en las redes son completamente maravillosas. Aquí les tenemos algunas de ellas. Ella es Carminia Villegas. Hace 33 años creó su empresa y siempre tuvo en claro que era necesario reinventarse. Y cuando llegó la pandemia, supo que era su momento y creó Apasionados de la Mesa, una cuenta en Instagram donde explica la etiqueta a manteles. Evita hacer esto con la servilleta. Sacudirla para abrirla. La tomas delicadamente y la abres y la pones sobre tu regazo. En el transcurso de dos años es el momento en que tengo 154 mil seguidores. En realidad, me siento muy satisfecha de observar que mi labor didáctica cada vez es más apreciada por la gente joven. Y en YouTube, otra mujer exitosa. Es Sara Blanco, es española, tiene 91 años, más de 5 millones de seguidores. Allí muestra cómo es vivir con Parkinson y cómo demostrar que cada día está más viva que nunca. Toda la vida me ha gustado la moda y he vestido bien también con colores. No tanto como ahora, pero me han gustado los colores. Ahora sí, me pongo de la manera que sea para llamar la atención, para que la gente sepa que estamos aquí los enfermos de Parkinson. Los estudiosos de las redes señalan que los senior influencers rompen con estereotipos y mitos relacionados con la edad y que se enfocan en entretenimiento, moda y experiencias de vida. Se destacan muchos, entre ellos Frank, con 7.3 millones de seguidores. Están utilizando su historia de vida para crear contenido que genera conexión emocional con los seguidores. Su gran fortaleza es su historia de vida. La segunda, genera mayor emoción ver nuevos actores de otras edades en la escena de las redes sociales. Y la tercera va alineada con las estrategias de los influencers exitosos. Y son actividades como generar contenido frecuentemente, ser percibidos como auténticos y confiables, tener credibilidad sobre un tema específico y que haya congruencia entre las marcas que los patrocinan y su generación de contenido. Está demostrado que ser influencer no es cuestión de edad. Ya ruedan por las redes miles de personas mayores de 50 años que están dando cátedra en estas líneas de la virtualidad. Los digital senior, actores de las redes que siempre tienen algo muy valioso para contar.